...de mayo el casco fundacional de nuestra ciudad de Buenos Aires, precisamente porque aquí en 1580 Juan de Garay viene desde Asunción del de Paraguay y funda la ciudad de Buenos Aires. En realidad, funda la ciudad como la ciudad de la Santísima Trinidad y el puerto de Nuestra Señora de Buenos Aires. Después nosotros le vamos a cambiar el nombre, cosa que vamos a ver justamente en la Catedral, porque el retablo mayor tiene a la Inmaculada Concepción, que es la Advocación de la Virgen María que le da el nombre a la Catedral, y por encima la Santísima Trinidad porque era el nombre de nuestra ciudad al comienzo. Así que aquí es donde va a estar el Palo de la Justicia, como se llamaba, que era nada más que un tronco enclavado en la tierra, donde se clavó justamente el acta fundacional, cuántas personas venían. Se nombraba justamente que venía una única mujer, Ana Díaz, que tuvo su lote en lo que es hoy día Florida y Corrientes. En esa esquina hoy día existe un Bargarquín, que ya después cuando pasen o se van a caminar por ahí, cuando vean el Bargarquín, fíjense que hay unas chapitas sobre la calle Corrientes que dice este fue el primer solar entonces habitado por una mujer en la ciudad de Buenos Aires, que era precisamente Ana Díaz, que era una mujer bastante independiente y quiso venir con los soldados de Pondegaray más allá de que le dijeron que justamente la travesía iba a ser ardua, iba a ser difícil, justamente porque venían desde Paraguay, desde Asunción, venían bajando, primero fundan una ciudad en Santa Fe, que va a ser Callastá, y después fundan aquí la ciudad entonces de la Santísima Trinidad. detrás está lo que es Paseo Colón y Leandro Nealén, después Leandro Nealén se conecta con la Avenida del Libertador y justamente todo, y toda esa línea, toda esa avenida de la Bapán, de la Bapán, de la Bapán, de la Bapán, de la Bapán. Así es entonces que Juan de Garay va a establecer un primer plano, ya les voy a mostrar el boceto que él va a hacer del casco histórico y fíjense cómo era entonces la Plaza de Mayo. Después de la segunda fundación de Buenos Aires en el año 1580 pero justamente en este plano que estamos viendo hay un par de cosas que no están hoy en día como la recobo de Buenos Aires que justamente dividía la plaza en dos esta sucesión de arcos después ya les voy a mostrar una foto de Aguerroptipo en realidad de cómo era justamente esta división en dos en la Plaza del Fuerte y la Plaza de la Victoria de este lado. Y otra cosa que tenemos es el Cabildo el Cabildo sigue estando es un edificio que tenemos allí atrás este edificio que justamente solía ser más amplio le voy a mostrar cómo era fíjense cambió un poco ¿no? lo atrejaron lo achicaron exacto pierde sus arcos ¿sí? En el primer plano como yo les decía Juan de Garay se iba a establecer entonces cómo tenía que ser el diseño de las ciudades coloniales dependientes de la corona española ¿sí? porque éramos colonia española ¿cómo era entonces este diseño? que ustedes obviamente lo van a poder ver si viajan por la gran parte de Latinoamérica porque muchas de estas ciudades fueron ciudades dependientes de la corona española tenía un diseño de una plaza mayor la que estamos viendo hoy día ¿sí? si estaba cercano un río un fuerte tenía que tener donde nosotros hoy día tenemos la casa rosada una iglesia mayor que es hoy día nuestra catedral catedral metropolitana y un ayuntamiento como se dice los españoles y tiene aparte la nación y otra parte de sección policial ¿sí? o destacamento policial que era más o menos una mezcla entre estas dos instituciones nosotros le decimos a ese edificio Cabildo ¿sí? esa fue nuestra primer cárcel hoy día está cerrado pero de martes a domingo está abierto lo que es el museo de Buenos Aires Colonial ¿sí? allí ustedes van a poder ver lo que era la primer cárcel la primer cárcel era un tablón de madera con argollas y cadenas ¿sí? y ahí quedaban encadenados sentaditos uno al lado del otro todos los presos esperando justamente su destino muchos de los cuales terminaban en el cadalso ¿qué es el cadalso? bueno justamente frente a la plaza de mayo donde ahí día está el monumento de Juan Manuel Belgrano estaba el lugar de los ahorcamientos porque en ese momento se los ajusticiaba a las personas como para darle una enseñanza al resto de la sociedad ahorcándolos ¿sí? así que ahí estaba el cadalso y justamente era muchas veces lo que venía a ver la gente antes o después de la misa dominical se reunían entonces en la plaza para ver cómo los reos los presos iban desde el cabildo caminando hasta el cadalso a su destino así que eso era parte de la visita a este sector de la aristocracia y de todo el mundo que vivía aquí y el cabildo también es importante porque como yo les dije es lugar de gobernación institución política y en ese lugar el 25 de mayo de 1810 se va a declarar la revolución en nombre o a favor mejor dicho del rey Fernando de España porque Napoleón había tomado la corona española y justamente lo que se había sucedido es que españoles sí pero franceses no entonces se va a dar esa rispidez la información nos va a llegar antes va a llegar a principios de mayo y lo que vamos a hacer justamente es toda una semana una semana política que va a comenzar antes el 20 de mayo con diferentes reuniones que fueron teniendo estos grupos políticos justamente hasta decidir qué iban a hacer si iban a hacer una revolución si iban a quedar a merced de los franceses que iba a pasar entonces con Buenos Aires se decidió hacer esa primera revolución en nombre entonces o a favor del rey Fernando y a partir de ahí queda un quiebre o se genera un quiebre mejor dicho porque habíamos tenido o el valor o la oportunidad de hacer esta revolución y había salido bien justamente entonces ya vamos a pasar seis años discerniendo podemos decir o discutiendo debatiendo exacto si íbamos a ser españoles franceses portugueses porque la corona portuguesa también quería este puerto ingleses porque la corona inglesa estaba muy interesada y ya lo había demostrado en 1806 y 1807 durante las dos invasiones que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires por eso las calles defensa reconquista y precisamente por eso ya que habían tratado de entrar por la fuerza después lo van a tratar de hacer durante esos seis años a través de diferentes comisionados que vinieron obviamente pintar de color de rosa el estar debajo de la corona inglesa y así entonces se va a suceder estos seis años hasta el 9 de julio de 1816 donde en Tucumán no aquí sino en Tucumán se firma justamente la declaración de independencia esto queda marcado estas dos fechas importantes en la avenida de mayo y la avenida 9 de julio justamente se van a dar estos nombres para conmemorar esas dos fechas y es importante que haya sucedido en nuestro camino porque en el balcón donde ustedes ven la bandera que flamea es donde se va a proclamar eso lo va a proclamar al poco el vecindario que había venido a ver porque era un día muy lluvioso un mes muy lluvioso y justamente habían venido a ver qué pasaba pero no como se pinta en general en este dibujo que yo les voy a mostrar en este caso La Plata que es una ciudad totalmente diseñada que obviamente como muchos auguran porque Dardo Rocha quien es el diseñador de esta ciudad era mazón la ciudad tiene muchos desde arriba si ustedes ven el mapa tiene muchos símbolos mazónicos en su mismo diseño como las diagonales en las cruces mejor dicho de esas diagonales también tiene algo que ver con lo que es la ideología mazónica exacto y los parques los puntos verdes específicamente puestos en diferentes lugares muy bien puestos mejor dicho tiene también una simbología mazónica así que justamente por eso se augura entonces que esta ciudad es meramente mazónica precisamente por su diseñado pero más allá de eso nosotros tenemos en 1880 nuestro primer intendente nuestro primer intendente va a ser Torquato Alvear un hombre muy viajado que le gustaba muchísimo Francia en específico París así que fíjense las luminarias que tenemos aquí en la plaza de Mayo las fuentes tenemos mucha decoración parisina y él es el encargado de comenzar los proyectos de modernización y urbanización de la ciudad de Buenos Aires justamente va a ser su despacho en ese edificio que tenemos en la esquina el edificio de un estilo académica francés previo obviamente al de la legislatura que es mucho mayor el estilo monumentalista este es un estilo que se llama hotel particulier en francés es como si fuera una pequeña casona pero ampliada obviamente con oficinas y no con dormitorios ni dinero por encima lo culmina la mansarda francesa que en el caso de las casas se usa para los altillos o las dependencias del servicio en este caso se usa para archivo hoy actualmente es un edificio que se usa para archivo y para investigación no se usa más como casa de jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque la jefatura se mudó a Parque Patricios a un nuevo edificio que es muy moderno ecosustentable hecho por el arquitecto Foster que es justamente la sede o casa Foster de gobierno así que también es muy interesante para ir y mirarla porque tiene un diseño bastante interesante así que esa va a ser nuestra primera dependencia y obviamente va a abrir el primer boulevard que vamos a tener en la ciudad de Buenos Aires que es el hoy día avenida de Mayo antiguamente boulevard de Mayo para abrir ese primer boulevard se van a cortar varios arcos del cabildo así que el cabildo va a quedar mucho de un lado después más adelante en el tiempo se abren las dos diagonales una que nos va a unir directamente con el obelisco y si continuamos por la diagonal justamente que está al lado de la avenida Corrientes llegamos al palacio legislativo a tribunales perdón judicial y la avenida de Mayo nos une con el congreso así que tenemos los tres poderes unidos en ese triángulo podríamos decir pero para hacer juego a la diagonal norte hay que hacer una diagonal sur así que se abre la otra diagonal y el cabildo pierde el otro pedazo de sus arcos si lo vuelven a cortar previo a todos estos cortes el cabildo había sido embellecido porque como yo les conté Alvear era un hombre que le gustaba muchísimo París y un cabildo colonial no pegaba con el estilo de ciudad que él quería armar del cabildo la de Leonie Matisse la de Emmerich Esetz Vidal que fue la primera que les mostré y decir bueno a ver era así vamos a tratar de volverlo lo más original posible le quita las decoraciones le vuelve a dosar la torre con los pináculos le ponen otro reloj que fue reparado por última vez en el 2010 para el bicentenario así volvía a funcionar y le agrega nuevamente el techo de teja que es teja muslera que era el original que tenía justamente porque era la forma de recubrir los edificios de poderío porque todas las demás casas eran quincha o sea lo que viene a ser paja toda acomodadita uno al lado del otro con tablones de madera las demás casas tenían eso y si tenían más dinero podían hacer las tejas que era bastante más caro porque había que hacerlas en barro no tenían moldes entonces por eso muslera porque lo hacían sobre el muslo de los peones entonces quedaban todas así muy desiguales pero bueno quedaban así y así es como que como se tejaba o se techaba mejor dicho en esa época nuestro cabildo entonces va a ser declarado monumento histórico nacional en 1943 y a partir de ahí no se pudo tocar más solamente para repararlo para mantenerlo obviamente pero nada de sacarle arco ni de sumarle decoración ni sacarle la torre etcétera ¿sí? por eso a partir de ese momento pasa a ser museo histórico y monumento nacional entonces ya queda declarado parte del patrimonio de Buenos Aires ¿sí? como también la pirámide y la casa rosada la catedral entre muchas otras edificaciones hablando de la pirámide la pirámide de Solía estar acá adelante justo en este lugar donde nosotros estamos porque justamente fue el primer monumento miren en esta foto se ve bien pero yo les quiero mostrar que como les conté en el medio de la plaza fíjense a ver si tengo la foto acá está mientras la pirámide estaba haciendo esmeyes y ya en el medio de la plaza seguía existiendo la recoba de Buenos Aires ahí hacían un descanso después continuaban y acá se carneaban justamente y se vendían en el momento imagínense que se hacía sobre una luna de cuero o sobre un tablón de madera pero en el medio de la plaza de mayo que yo les conté que era de tierra de barro así que no era muy higiénico tampoco este mercado pero era el mercado que existía en ese momento el mercado podríamos decirle central cuando justamente llega nuestro intendente esto era demasiado rústico para lo que él quería y es ahí cuando la plaza va a pasar justamente a ser enaltecida ser redecorada y la recoba no tenía nada que ver con el estilo que se buscaba precisamente por eso se tira abajo entonces perdemos la recoba y ahí es cuando la pirámide pasa al medio de la plaza como nosotros la vemos hoy en día durante muchos años mejor dicho en 1975 las esculturas las cuatro esculturas que ahora vamos a ver con detalle fueron trasladadas hacia la plazoleta de San Francisco de Asís que está enfrente de la iglesia de San Francisco de Asís que es la basílica que está aquí a una cuadra se habían sacado para restauración y nunca más se volvieron a traer hasta este año donde toda la pirámide fue blanqueada y restaurada y esas mismas imágenes fueron restauradas también y devueltas a su lugar original que es en la pirámide vamos a acercarnos vengan por aquí a la pirámide a la pirámide a la pirámide Gracias por ver el video 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 Y en el video Gracias por ver el video